Pues este día en la mañanera, el presidente de la república se atrevió a desnudar a una persona, la cual se las da de muy eruditos, que sale en los medios de comunicación pagados como Televisa, sobre todo ahorita, últimamente la contrata el señor Salinas Pliego en ADN Canal 40. ¿Qué es lo que pasa aquí con María Amparo Cazar? Que es la directora, escuche bien esto, es la directora de mexicanos por la corrupción. Sí, sí, más o menos, vamos. O sea, es empleada de Claudio X. González, la cual está golpeteando constantemente al presidente López Obrador y a sus hijos, en los cuales vemos ahora sí de que manipula tergiversa información. ¿Y qué cree? Su esposo se cayó de unos pisos muy arriba y trabajaba para Pemex. Y resulta que la señora declaró y dijo que había sido un accidente. Cuando investigan se dan cuenta que había sido un suicidio, que el señor se había tirado desde el 15 o 14. O sea, un piso, ahorita lo vamos a ver desde qué piso se fue. Y resulta que la señora cobró cerca de 31 millones de pensión, a lo cual, o sea, cobraba un dineral por la pensión del esposo. El presidente Andrés Manuel López Obrador paró y ya no le pagó la pensión, la cual recibió a esta señora esta millonada. Por mentir. Ahora la tienen demandada para que devuelva el dinero. Pero qué le parece si para que nos explique, digo, ya salió el señor Doriga, ahora sí, a defenderlo, a decir que esta persona es inocente y a decir una serie de cosas. Vámonos rápidamente a la información para que nos expliquen muy bien cómo estuvo todo ese zafarrancho en el cual el presidente Andrés Manuel ahora sí los desnuda de cuerpo entero. El caso de una señora da hasta pena, pero también es mucho el cinismo. ¿Cómo voy a aceptar una responsabilidad, un cargo para combatir la corrupción? Si yo soy parte de la corrupción, se necesita tener cara dura. El 7 de octubre, el señor Carlos Fernando Márquez, que era coordinador de asesores de la dirección de administración de Pemex, falleció al caerse de una ventana del piso 12 del edificio A. Derivado del fallecimiento, su cónyuge, María Amparo Cazar. María Amparo Cazar es la jefa, directora, la cabeza de la institución, o no sé cómo se le llamaría, Mexicanos a Favor de la Corrupción. Ella es la que encabeza a Mexicanos a Favor de la Corrupción. Y ella solicita, en ese entonces, el pago de seguro, la ayuda de gastos funerarios, la pensión post-mortem, la pensión para sus hijos y para ella. Aquí hay que señalar que todo esto fue antes de que hubiera un dictamen pericial. Los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente, omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público, que finalmente resolvió que había sido un suicidio. Por cierto, esta señora, junto con un intelectual mexicano, Aguilar Camín, en aquel entonces visitaron al procurador del Distrito Federal para pedirles que modificaran el dictamen, que no apareciera suicidio, sino que apareciera accidente, para que procediera el pago, tanto del seguro como de la jubilación. Bueno, finalmente se resolvió que fue suicidio. Sin embargo, en Pemex omitieron eso, los funcionarios, y lo dieron como accidente, y procedió el pago del seguro y procedieron las pensiones. Bueno, ¿qué hicimos? Se solicitaron las copias certificadas a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Al estudiarlas, el dictamen pericial determina que no haya ejercicio de acción penal. Ninguna persona privó de la vida al señor Fernández, Fernando Márquez, porque él se quitó la vida voluntariamente, se suicidó. Entonces, al verificarse que este señor intencionalmente se privó de la vida, se suspendieron ya de inmediato las prestaciones que habían estado reconociéndose y pagándose a favor de la señora María Amparo Ocasar, y se realizaron ya las denuncias correspondientes contra quienes participaron. Entonces, hay diversas acciones en trámite porque estamos intentando recuperar los montos indebidamente pagados que son estimados en más de 31 millones de pesos, así como fincar responsabilidades a servidores públicos involucrados. Bueno, ya le quedó claro la tranza de la señora que tuvo que cambiar el dictamen para que le pagaran pensión, para que le pagaran infinidad de seguros, en los cuales, pues estos señores, que se la pintan de ser los zares anticorrupción, sí, María Amparo Ocasar, es la orquestadora, junto con Claudio X, de la Casa Gris, del hijo de Andrés Manuel López Obrador, que no tenía ningún delito, ni el servidor público, y él puede rentar junto con su esposo esa casa, sin síntoma de corrupción alguno, pero la señora se empeñó tanto en que, pues era un delito esa aumentada Casa Gris, y le estuvieron pegando con todo. Ahí la ve, trabaja para el señor Claudio X, ahí lo ve en esa fotografía, trabaja en la misma oficina, ella es empleada de ese lugar. Mire, constantemente, sale a emitir sus opiniones allá en ADN Canal 40, por obvias razones que el señor Ricardo Salinas Pliego la contrata, la quiere escuchar por un segundo, y ella es María Amparo Ocasar, junto con este mentado Leonardo Curcio, que son los, y Gabriel Guerra, que son los eruditos en la opinión de la Cuarta Transformación, este Leonardo Curcio, que fue moderador ya, y este señor Guerra, y ahí sale a la señora María Amparo Ocasar, a darse golpes de pecho en ese lugar. Mire, vamos a escucharla. Me parece fundamental que acá estés en el... Ver que tienen otros dos... Presidente, repitiendo... ...que me molesta ponerme en los pies de Biden y de Trudeau, y decir, bueno, y este señor que me está hablando de jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida, ¿y qué me está diciendo de que tiene la obra de infraestructura ferroviaria más grande del mundo? O sea, me da pena que diga esas cosas ahí enfrente. La primera parte estuvo muy bien, la segunda no contestó nada de lo que dijo Sara Pablo, y eran preguntas centrales, importantes. No contestó, ¿no? Y no contestó. Bueno, fue una mañanera típica. Bueno, esos son los ares anticorrupción. Encontrados ahora sí, con una cantidad de más de 30 millones de pesos, los cuales ella ha cobrado constantemente en cambiar el dictamen de su esposo, el cual se suicidó, se suicidió, se suicidó, perdón, y no, como dijo ella, que fue un accidente en una de las torres de Pemex, en las cuales trabajaba él. A ver, ¿con qué calidad moral pueden estar haciendo reportajes si ellos son los máximos transeros ahora sí de este servicio público federal? Mire, vamos a verlo más detalladamente porque Andrés Manuel López Obrador habló al respecto de esta situación. ¿Qué le parece? Vamos a ver ahora sí más explícito para que nos lo diga el señor director de Pemex de otra manera. Vamos a darle play. Pemex. Comenzaríamos con las reservas. Miren, las reservas, cómo cayeron hasta el inicio de nuestra administración, siete mil millones de barriles nos entregaron. En esta administración, todos los años hemos repuesto las reservas por encima. Presidente, me estoy obligando a recordar, también a mí me dio COVID. Encontramos un contrato con Repsol y revisamos, porque se puede, yo no soy experto en esto, pero quienes saben, el contrato estaba en electrónico, y revisamos las propiedades del contrato para saber quién lo había hecho y en dónde se había hecho. Era un contrato que se tenía que haber hecho en Pemex, en oficinas de Pemex, por funcionarios de Pemex. Y recuerdo que en aquel entonces encontramos que ese contrato se había hecho en oficinas de Repsol y ya nomás se lo entregaban a Pemex para hacerle correcciones. Pero habían cláusulas en esos contratos donde decía el prestador de servicio puede utilizar refacciones nuevas o refacciones usadas. Les daban la posibilidad de hacer lo que se les pegaba la gana, básicamente. Entonces, les explicamos cómo estaba el asunto, reconocieron para aclarar al señor Carlos Domínguez. Bueno, ¿cómo hemos combatido a los coyotes de cuello blanco? Esos que se aprovechaban para ir con las empresas a decirles oye, Pemex te debe y yo te puedo ayudar a que te paguen. Ya no es necesario, porque aquí en esta página se dice cuánto le debo a esa empresa y cuándo le voy a pagar. Entonces, ya los coyotes de cuello blanco se están jubilando. Este es el link para visitar la página, por si ustedes, algunos quieren visitar. La que sigue. Bueno, cuando inició la administración encontramos una serie de contratos leoninos que estaban diseñados para que Pemex pagara penalizaciones sin obtener nada a cambio. Detectamos, presentamos denuncias, renegociamos condiciones, detuvimos el daño a Pemex y en muchos casos recuperamos recursos. Les voy a... Se vendía al 70 por ciento del valor de referencia internacional. Pemex les regalaba el flete, 100 por ciento del flete, es decir, subsidiábamos el transporte. Y de 2015 a 2018, como Pemex no podía cumplir, pagó más de dos mil ochocientos millones de pesos de multas y penalizaciones por no poder cumplir con el volumen, que no tenía. Y las cláusulas hablaban de que si Pemex fallaba, le cobraban el 200 por ciento del precio de valor del mercado del etano, pero si Braskin y de esa por alguna razón fallaba, solamente pagaba el 30 por ciento. ¿Cómo atendimos? Suspendimos el pago de las penalizaciones, hicimos las denuncias legales y aprovechamos que Senagas, que es una paraestatal, es una empresa del Estado, gracias a una debida diligencia impidió que se renovara el transporte de gas, la entrega de gas a esta empresa, porque no cumplía con la debida diligencia, no tenía un buen comportamiento contra quienes participaron. Entonces, hay diversas acciones en trámite, jubilación. Al procurador, la pensión post-mortem, la pensión para 104 millones de dólares de esos 216. Es un caso importante porque el 7 de octubre el señor Carlos Fernando Márquez, que era coordinador de asesores de la dirección de administración de Pemex, falleció al caerse de una ventana del piso 12 del edificio A. Derivado del fallecimiento, su cónyuge, María Amparo Cazar, María Amparo Cazar es la jefa, directora, la cabeza de la institución, o no sé cómo se le llamaría, Mexicanos a Favor de la Corrupción. Ella es la que encabeza a Mexicanos a Favor de la Corrupción y ella solicita en ese entonces el pago de seguro, la ayuda de gastos funerarios, la pensión post-mortem, la pensión para sus hijos y para ella. Aquí hay que señalar que todo esto fue antes de que hubiera un dictamen pericial. Los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público que finalmente resolvió que había sido un suicidio. Por cierto, esta señora, junto con un intelectual mexicano, Aguilar Camín, en aquel entonces visitaron al procurador del Distrito Federal para pedirles que modificaran el dictamen, que no apareciera suicidio, sino que apareciera accidente, para que procediera el pago tanto del seguro como de la jubilación. Finalmente se resolvió que fue suicidio, sin embargo, en Pemex omitieron eso los funcionarios y lo dieron como accidente y procedió el pago del seguro y procedieron las pensiones. Bueno, ¿qué hicimos? Se solicitaron las copias certificadas a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Al estudiarlas, el dictamen pericial determina que no haya ejercicio de acción penal. Ninguna persona privó de la vida al señor Fernando Márquez porque él se quitó la vida voluntariamente, se suicidó. Entonces, al verificarse que este señor intencionalmente se privó de la vida, se suspendieron ya de inmediato las prestaciones que habían estado reconociéndose y pagándose a favor de la señora María Amparo Cazar y se realizaron ya las denuncias correspondientes contra quienes participaron. Entonces, hay diversas acciones en trámite porque estamos intentando recuperar los montos indebidamente pagados que son estimados en más de 31 millones de pesos, así como fincar responsabilidades a servidores públicos involucrados. Este es un caso importante porque es un caso de corrupción encabezado por quien dice combatir la corrupción o quien encabeza a los mexicanos. Ellos dicen que son a favor de, en contra de la corrupción, en realidad son a favor de la corrupción. Con esto concluiríamos, creo, no sé si llega alguna otra. Híjole, llama mucho la atención que estos personajes a los cuales se refiere aquí el señor Oropesa, el director de Pemex, pues vienen siendo los que pues constantemente se dan golpes de pecho y que supuestamente atacan la corrupción y no bien dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, son los mexicanos a favor de la corrupción estos señores. Ahí la ve a la esposa que desde el año 2004 está cobrando una pensión en el cual su señor esposo no debería de estar su señor esposo incurrió en haberse suicidado y no fue un accidente como esta señora cambió el dictamen para cobrar durante pues más de 20 años tenía cobrando desde el 2004 el día de hoy pues tenía 20 años cobrando que la mantuviéramos nosotros los mexicanos por una situación donde el esposo trabajaba en una de las torres de Pemex y pues ahora sí con qué calidad moral nos puede hablar ahorita en este momento.